¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estas creaciones de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis, muy importante, así que hacemos una pequeña pausa, suscribiros ya, tenéis que haber, tenéis que haber suscrito ya y dejar like, y como habéis visto, hoy lo que vamos a hacer es intentar crear y enseñaros una cosa que acaban de meter, nueva, prácticamente no hoy, ayer, sobre lo que es una actualización. De Halloween, muy pero que muy bestia. Pero bueno chicos, también os quiero recordar una cosa muy importante, y es que como ya sabéis, este viernes vamos a estar haciendo un directo muy especial, Evelyn y yo, y no os lo podéis perder chicos, en serio, no os lo podéis perder porque va a ser absolutamente genial. ¿Y hoy qué vamos a hacer chicos? Vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Vamos a preparar nuestro avatar un poquito mejor para Halloween, porque la verdad es que está un poquito raro, y hablar sobre un objeto de coleccionista que ha salido para Halloween, que ha salido en Roblox, y que se puede utilizar en Adobe chicos, que sería el mejor objeto y más caro de Adobe, de la historia de Adobe, y de la historia de Roblox también lo es chicos. Como veis aquí tengo mi perfil, chicos, me podéis seguir, muy importante, soy Nilkovax con dos A's, vosotros diréis, pero el chocobro, Nilkovax con dos A's y una X, y chicos, ah, por cierto, antes que nada chicos, muchos, muchos me pedís, me decís que por qué no acepto solicitudes de amistad. Y es que chicos, Roblox creo que se lo permite como 300, y creo que tengo como 279.000 solicitudes de amistad, y es como, es complicado, ¿vale chicos? Es muy complicado, pero vamos a ver cuál es ese objeto, porque la verdad es que ese objeto da miedo chicos, da miedo del precio, ¿vale? No de otra cosa. Vamos a ir a verlo chicos, vamos a ir a lo que viene siendo el catálogo, y ya han empezado a meter cosas de Halloween, pero ya lo estáis viendo ahí, caballero sin cabeza, 31.000 Robux chicos. Wow, 31.000 Robux chicos, no, debes creerme, era un caballero muerto, sin cabeza, chicos, 31.000 Robux vale esto, solo se puede comprar en conjunto, y vale un auténtico pastizal, creo que vale más pasta, por lo de cabeza descabezada, que creo que es lo único que se puede comprar, o que se puede comprar así, y que te deja sin cabeza chicos, se podría trolear bastante. Pero vamos a ver cuánto dinero costaría esto en la vida real, ¿vale chicos? Porque claro, 1.800 Robux son 20 euros, ¿vale? Vamos a redondear y vamos a poner que sean 2.000 chicos, vamos a utilizar la calculadora ahora mismo, estoy utilizando una calculadora en un vídeo, ¿vale? Quiero saber cuánto dinero cuesta esto, vale, si son, vamos a redondear a 3.000 y esto a lo que viene siendo 2.000, habría que comprar 15 veces 20, 15 veces 21 euros, que es más o menos chicos, esto. 300 dólares, ok chicos, unos 320 euros, que son como 375 dólares, que bueno, en pesos mexicanos, en pesos argentinos, en moneda de vuestro país, no sé cuánto sería, pero en sea, en la moneda que sea chicos, es una auténtica estafa. Chicos, si este vídeo llega a 40.000 likes, me pienso en comprar esto chicos, 40.000 likes a este vídeo, 40.000, estoy pasándome 3 pueblos, pero compartid este vídeo, haced lo que sea necesario, y con 40.000 likes me gasto 300 dólares en esto. En esto, es decir, Evelyn me está mirando con cara de, como te gastes eso, te echo de casa. Chicos, 340.000 likes, quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo, ahora mismo, deje like si queréis, muy importante que lo compres chicos, lo estáis viendo en pantalla, 31.000 Robux, que es como, a ver compañero, a ver, hay cosas que tú dices, puede costar más caro o menos caro, y yo te lo entiendo. Pero 31.000 Robux es un poquito caro, ¿sabes? Chicos, hay un montón de cosas que molan bastante, este es un sombrero chicos, lo voy a comprar, llegó el momento de gastarme un par de Robux chicos, en comprar cosas para Halloween, quiero ver atuendos, quiero ver otra clase de cosas, a ver, porque lo del esqueleto es como muy típico, ¿sabes? Es decir, el ponerse en modo esqueleto. Chicos, parad, 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 me ha dolido el cuello y todo, es como, ok, porque esto vale 15.000 Robux, tú, antes 100, antes 100, ahora 15.000. Es como, ¿y esto tú? ¿Por qué chicos? Mirad la tabla de precio, y es que, chicos, 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 qué locura, 15.000 Robux, vale esto, que es como, a ver compañero, yo entiendo que haya cosas que digas tú, bueno, puede ser más guay o menos guay, pero de ahí a que te valga 15.000 Robux. Pues algo, chicos, es un poco, es como, mmm, me da a mí que no, ¿sabes? Chicos, hay esqueletos, hay cosas así raros, parad, parad, esto vale 250 Robux, ¿me puedo transformar en un esqueleto? Me estás cargando. El esqueleto es muy típico. Lo acabo de comprar solo por lo que acaba de decir Evelyn, eso de, el esqueleto es muy típico, pues sí, pero a mí me gusta el esqueleto. Ok, chicos, acabo de comprar un esqueleto, yo no sé cómo voy a poder verme con esto en Adobe, es decir, me voy a poder ver como un esqueleto posta, chicos, voy a poder trolear en Halloween, es como, quiero verme, quiero dar a mi perfil ahora y quiero entrar en Adobe, porque, a ver, me da curiosidad, ¿sabes? Es como, voy a poder crear todo esto, ok, tengo aquí el inventario. No sé si Adobe soporta RTR o algo así. Chicos, Evelyn no sabe si Adobe soporta eso, yo tampoco, tengo en mi inventario una calavera que vale 1.700 Robux, ¿lo puedo vender esto? Chicos, ¿puedo venderlo? No sé si puedo venderlo. Chicos, para, ¿puedo vender esto? ¿Podré sacarme Robux, tú? Es decir, eh, ¿esto qué es? A ver, voy a ponerlo a 1.300, a 1.400 Robux. Mira que el precio es de 1.797, el mejor precio, ¿eh? ¿Cómo el mejor precio? Supongo que el, como, como la oferta. ¡Ah! Chicos, voy a poner 1.600, recibiría 1.120 Robux. Yo esto es algo que no voy a utilizar nunca. ¿Y bueno? Chicos, lo voy a poner a vender. Vale, lo he puesto a vender, pero creo que todavía... Ahora tenéis que esperar a que la gente lo compre. Quiero, quiero ver si la gente lo va a comprar o no, chicos. Hay un montón de gente que lo tiene y que lo ha comprado. Y es como, ok. Quiero ver si este lo puedo utilizar en Adobe. Porque, claro, yo ahora mismo he comprado algo que no sé si voy a poder utilizar en Adobe. Y es como, ok. Tengo serios problemas en eso. Voy a ponerme en Avatar. Claro, es que creo que esto es R15 capaz. Ok, me voy a poner en Skelly. Chicos, es R15. Es R15, chicos. Probadlo. Chicos, chicos, parad, parad, parad. Porque no sé si esto lo soporta Adobe, ¿vale? Es decir, puede que me hayan mandado tremenda macana aquí ahora mismo. Y estoy vosotros como diciendo... Se acaba de gastar 400 Robux, chicos. Tranquilo, lo voy a vender, lo voy a vender, lo voy a vender, lo voy a vender. Ok, voy a ver si esto es en Adobe. Yo sé que el esqueleto, el que cuesta 30... El caballero sin cabeza que cuesta 31.000 Robux. Sí, se puede utilizar en Adobe, pero no sé si este se puede utilizar en Adobe. Y este es un problema bastante serio, chicos. Quiero ver si se puede utilizar este en Adobe. Guardate ese traje. Sí, lo tengo guardado. Ok, chicos. Vale, voy a ver si puedo utilizarlo en Adobe, mi avatar de Roblox. ¡Toma! ¡Sí, se puede! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Chicos, 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 chicos. Parad, 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 parad. Vean por el me dicen... ¡Hola, holi! Chicos, chicos, lo he dicho, 40.000 likes. Si en serio llega a 40.000 likes, en serio lo compro, ¿eh? Chicos, soy un esqueleto. Soy un esqueleto. ¡Me ha costado 400 Robux! Sí, pero merece la pena, chicos. Soy un esqueleto, además, soy un esqueleto de un hombre que estaba perdiendo el pelo. Se ve completamente porque es bastante raro. ¡Pero está re piola esto! ¡Podemos hacer fiestas y frases! ¡No! Está buenísimo, chicos. Parad, 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 parad. Quiero ver a ver qué dice la gente que me encuentra aquí. Es como... ¡Hola! 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 Chicos, parad, no me deja poner esto. ¿Por qué no? Es decir... ¡Ay, me acaban de dar unos globos! Chicos, parad, parad, parad. ¿Por qué no puedo poner mi puesto de limonada? Eh... ¿Te acuerdas de mí? Sí, 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 sé quién eres. Sí. Chicos, soy un esqueleto. Soy un esqueleto en el juego. Y ahora estoy súper emocionado porque digo... ¡Hostia! ¡Puedo comprar más! Es decir, puedo comprar más cosas. Y es como... Estoy como re emocionado porque, claro... Chicos, puedo mandarme altas fiestas y frases. ¿Entendéis? Es como... ¡Qué miedo das! Voy a poner... A ver... Estoy grabando con... Coma. Es mi nuevo dis... Eh... Dis... Chicos, no me va la R. Disfraz. Ok, chicos, es muy raro. Pero que es muy, muy raro. Voy a ver si encuentro algo más en el catálogo. Chicos, estoy buscando más cosas en el catálogo. Bueno, estoy buscando en la red. De hecho, me voy a poner a buscar ahora mismo más cosas en el catálogo. La verdad es que, a ver, ese estaba bueno. Pero, claro, yo lo que quiero entonces ahora son... Eh... Crear... Crear partes del cuerpo, supongo. Todas las partes del cuerpo. Y en eso... Chicos, parad, parad, parad. ¿Por qué? ¿Por qué me sale esto? Es como que quería algo que no me ha salido. O al menos no como yo lo quería. Vale, aquí están todos los objetos. Supongo que si pongo Halloween o algo así, podría salir algo más. A ver... Hay objetos como de pingüino que a mí no me convencen del todo, chicos. Puedo ser... Puedo ser un cerdo. Puedo ser... Parad. Chicos, hay algo que vale 17.000 Robux. Es como se nos está empezando a ir de las manos esto de la comunidad. Y de las cosas que cuestan caras, chicos. Hay un montón de cosas. Voy a intentar buscar, promocionado o no, todas las categorías, chicos. Por Halloween. Vamos a ver qué me sale de Halloween, ¿vale? Parad, chicos, parad, parad, parad. Tengo sombreros mexicanos. Tengo una bruja. Puedo ser... Me puedo convertir en una bruja. Y hay cosas de Halloween, chicos, que están todo el rato. A ver, que son camisetas que no están feas. Pero que no son la gran cosa. O sea, hay que decir que el catálogo de Halloween todavía es bastante, bastante pobre. Por así decirlo. Voy a poner horror. A ver si me sale en horror cosas que pueden estar buenas. A ver, hay que decir que las cosas que salen en horror, terror y cosas de esas... A ver, dejan bastante que desear. Es como, ok, voy a poner terror. Y voy a poner todas las categorías. No, chicos. Voy a poner partes del cuerpo. Vale. En horror, con partes del cuerpo, me sale alguno. Chicos, no me está saliendo nada. Chicos, estoy buscando más cosas en el catálogo. Bueno, estoy buscando en horror. De hecho, me voy a poner a buscar ahora mismo más cosas en el catálogo. La verdad es que, a ver, ese estaba bueno. Pero, claro, yo lo que quiero entonces ahora son... Crear partes del cuerpo, supongo. Todas las partes del cuerpo. Y en eso... Chicos, parad, parad, parad. ¿Por qué me sale esto? Es como que quería algo que no me ha salido. O al menos no como yo lo quería. Vale, aquí están todos los objetos. Supongo que si pongo Halloween o algo así, podría salir algo más. A ver, hay objetos como de pingüino que a mí no me convencen del todo, chicos. Puedo ser un cerdo. Puedo ser... Parad. Chicos, hay algo que vale 17.000 robux. Es como se nos está empezando a ir de las manos esto de la comunidad y de las cosas que cuestan caras. Chicos, hay un montón de cosas. Voy a intentar buscar, promocionado o no, todas las categorías, chicos. Por Halloween. Vamos a ver qué me sale de Halloween, ¿vale? Parad, chicos, parad, parad, parad. Tengo sombreros mexicanos. Tengo una bruja. ¿Puedo ser...? ¿Me puedo convertir en una bruja? Y hay cosas de Halloween, chicos, que están todo el rato. Que a ver, que son camisetas que no están feas, pero que no son la gran cosa. Hay que decir que el catálogo de Halloween todavía es bastante, bastante pobre, por así decirlo. Voy a poner horror. A ver si me sale en horror cosas que pueden estar buenas. A ver, hay que decir que las cosas que salen en horror, terror y cosas de esas... A ver, dejan bastante que desear. Es como, ok, voy a poner terror y voy a poner todas las categorías. No, chicos, voy a poner partes del cuerpo. Vale, en horror, con partes del cuerpo me sale alguno. Chicos, no me está saliendo nada. Ok, encontré el tema de paquetes, ¿vale? Que los paquetes son paquetes de cosas que me puedo convertir mayormente. Me puedo convertir, chicos, en un punto exe muy raro. Que es Amori, el nigromante viviente. Ok, chicos, este es un punto exe bastante raro y es como bastante creepy. Hay más cosas. No es que haya mucho catálogo, chicos, hay un chef tortuga. Que es como, ok, ¿por qué hay un chef tortuga? Hay cosas... Hay cosas que están muy buenas, chicos. Me voy a intentar convertir, incluso en una pet rara, en el nuevo dragón. Intentar trolear a la gente diciendo que soy el nuevo dragón, chicos. Es decir, podría comprar esto. Cuesta caro, pero podría comprarlo e intentar hacerme pasar por el nuevo dragón de Allommy. Pero bueno, chicos, os digo, ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que lo he dicho, chicos, 40.000 likes y hago la locura de gastarme 31.000 robux en eso, chicos. 41.000 likes. 40.000 likes, perdón. Así que no olvidéis dejar like, suscribiros y ahora sí os digo que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.